La conferencia de desarrolladores de Google no ha dejado indiferente a nadie. El evento fue el primero de Sundar Pitcher como CEO de la compañía. Nuevos proyectos que Google irá lanzando durante el próximo año. Los rumores habían hecho que las expectativas se elevaran y es verdad que muchos se quedaron esperando ese gran anuncio prometido. ¿Pero cuáles fueron los puntos fuertes de la conferencia? La presentación de Google Assistant y Google Home. La compañía se ha centrado en avanzar en materia de inteligencia artificial, una experiencia para el usuario cada vez más útil e intuitiva que busca competir con el CD de Apple a la hora de resolver tus tareas diarias. Los de Mountain View se quieren adentrar en el mercado de la realidad virtual. Y han anunciado además la llegada al próximo otoño de Daydream. Gafas y un mando para una plataforma con juegos y aplicaciones específicas de aliados como Netflix, HBO y CNN. La empresa deja atrás así las Google Cardboard. Halo es la plataforma de mensajería con inteligencia artificial. Y Duo es una aplicación de videollamadas. Además de nuevos sistemas operativos para sus gadgets.